...de Berto, 16, Rivelles... ...de Berto, 16, Rivelles... ...de Berto, 16, Rivelles... ...de Berto, 16, Rivelles... ...de Berto, 16, Rivelles, production... ¡Juanba! 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 ¡Bravo! ¡Gol del Alcor! ¡Genebra el gol del Alcor! ¡El gol de Juanba! ¡Bravo con Lester Roy! ¡Vamos, Alcor! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! ¡Celebra el gol de Alcor! ¡Celebra el gol de Chiqui con Lester Roy! ¡Vamos, Alcor! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! ¡Vamos, equipo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!